hola qué tal amigos de youtube les habla teo julio y ahora les traigo un vídeo tutorial sobre de cómo a poco no les gustaría que una modelo una edecan les limpiara su display su pantalla o sea que se las laven la pantalla no piensen mal por favor no sean agudistas ok tienen que ir a la descripción del vídeo y descargaron un archivo comprimido lo yo lo voy a subir amigado por hacia mi cuenta y lo van a extraer y les va a dejar esta carpeta con este archivo punto exe este archivo pesa 44 kilobytes pueden observar aquí este bueno lo único que tienen que hacer es muy sencillo es solamente darle clic derecho ejecutar como administrador y le damos a aceptar a cualquier permiso que nos salga y nos va a salir este recuadro le damos en listar ok esto no te va a tardar más de dos minutos y aquí le damos en yes que nos va a llevar al panel de control y para que vean cómo es este rollo este aquí le damos en vista previa y van a ver cómo cómo trabajan para usted es algo muy muy divertido este no se los recomiendo a los niños porque de repente que les cae su jefe a su cuarto y chingas lo va a ver y van a regañar bueno esto es una recomendación este miren aquí va de nuevo este es algo muy divertido que me encontré en la red hay navegando por internet a veces salen cosas divertidas y muy que quede muy claro no trae vidrios ni nada y este video es recomendado solo para hombres a menos que a una mujer le guste a las mujeres pero ese no es mi rollo y no es solo esa modelo si no son varias son como unas 10 y este y se van turnando para limpiar tu pantalla este pues lo limpia es muy feo verdad pero no les puede reclamar este miren dejen que termine y ya se va y llega la otra ahí va y así se van van pasando varias y varias y varias y te van limpiando la pantalla y así ok si les gustó el video comenten puntúen y denle me gusta y aquí ustedes les van a a este aquí si ustedes quieren que luego luego se se ponga este este como se llama este protector de pantalla aquí le van a poner no sé si después de 15 yo le tengo 15 minutos después de 15 minutos que esté sin uso que se ponga ese protector de pantalla ustedes dependen y ustedes van a aceptar aplicar aceptar y listo ya van a tener su su como se llama pues lo que les acabo de decir no se compliquen la vida hasta la próxima y si les gustó ya saben comenten cualquier duda suscríbanse hasta la próxima